¿Quién lo iba a decir? Después de tantos años de carrera, por fin, y después de tantos intentos, por fin, logro conseguir una entrevista exclusiva, claro que es exclusiva, porque ustedes saben que ahorita pues él está muy reservado después del éxito que ha tenido su serie. Hoy tengo la posibilidad de conversar, y además aquí en el estudio, cosa que es prácticamente imposible para cualquier otro, con Miki, Miki está aquí, y además, pues bueno, se coló, bueno, no, lo que quiero decir es que llegó también, y me da mucho gusto recibirlo, porque así... Bueno, Javier, pero más bien hasta que te alcanzó para traernos, más bien. Usted sabe que jamás hemos hecho eso en este espacio, ni jamás lo haremos, fue una tensión de este... Bueno, el asunto es que también llegó Luisito Rey, tenía que estar en la entrevista con... Eso es más imposible, ¿por qué? Ya está muerto. Por eso mismo, que es justo lo que yo decía, en fin, se dio así esta entrevista. Hasta que le alcanzó para que la... esta, la... Medio. La vidente. La medio. Esa, la medio, la medio. Lo trajera aquí, Miki. ¿Por qué estás aquí, Miki? Él te dijo que vinieras y lo viste conveniente para tu carrera. ¿Por qué decides darme esta entrevista exclusiva, Miki? Querido Javier, más que nada, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. Justamente ayer estaba hablando con mi padre, tanto amo. Y me dijo que le convenía muchísimo a mi carrera que yo estuviera en tu programa, que es un programa que tiene muchísima audiencia, que la gente lo sigue, que la gente lo ve. Gracias. Y que también lo escucha. Sí, también. ¿Ah, también? Sí, sí. Muchas gracias. Oye, traes aquí el frijolazo. No, perdóname, pero esto es así, ¿eh? Ah, ¿no es frijol? Así es el modelo. Pensé que habías desayunado frijolazo. Se los presto... Ok, muy bien. Y para usted, Luisito Rey, ¿qué representa estar aquí? ¿No iba a venir Hugo? No, Hugo, que mira que me tiene hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta donde me llegue el copete, bueno, es algo que tú no puedes saber. Sí, desafortunadamente, no, pero debe de estar muy cansado, ¿no? ¿Por qué tiene tanta bronca con Hugo? Tanto que ha ayudado a Miki, oiga, Luisito. Pero, pero es que él se quiere llevar todo el dinero. Y el dinero es para Miki. Pero, ¿cuál dinero? ¿Cuál dinero si ya se lo llevó usted todo? No, no, pero ahora que estamos reviviendo su carrera, ahora que estamos así, bueno, no ha visto las series. Sí, 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 sí. Ah, ¿de eso se trata, de revivir la carrera de Miki? ¡Claro! Ah, ok. Si nada más lo de, lo, me fui al otro mundo, lo dejé tantito y empezó a hacer todo mal. A cancelar conciertos. Muy mal. Hice todo lo que me enseñaste, papá. No, 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 que cuando yo te enseño algo, es que te enseño algo. Y cuando te lo he dicho, porque yo que soy tu padre y estoy... Que no te entiendo nada. No te entiendo. Que no he dicho nada. Ah, sí, sí. Ahora entiendo por qué la comunicación tan buena entre ustedes, ¿no? O sea, siempre... ¿Qué pasó, Miki? Yo creo que lo conozco desde niño a él. Yo lo entiendo perfecto. ¿Cómo te sientes, Miki, de este momento que estás viviendo en tu carrera ahora? ¿Ya puedes pagar otra vez todo? ¿Ya tienes tu dinerito otra vez en la cartera? ¿Puedes viajar en tu yate otra vez? ¿Ya no ha alquilado? Fíjate que me estoy poniendo al corriente poco a poco. El potrillo me prestó siete millones de dólares y ya le llevo pagado tres. Lo demás, pues poco a poco voy a ir cubriendo la deuda del... La que yo dejé, Miki. Del embarcadero, todo lo que le debe a todas las personas que les viaban, a mi padre, en mi nombre. Sí. Que decía, luego te paga Miki. Y ahí vamos, caminando poco a poco, Miguel y Javier, armando conciertos de gira. Sí. Y vamos a tener un concierto próximamente aquí. Muy bien, muy bien. Oye, me enteré que te metiste a una tanda con varios empresarios. Sí. Y que te tocó el número uno, ¿no? Fíjate que sí, son cien mil dólares a la semana. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Y te está alcanzando? Pues mira, es una tanda para que todos puedan cumplir sus obligaciones. Sí. Y pues poco a poco, pues vamos a ir pagando a través de la tanda, pues varias cosas, varios mantenimientos de varias propiedades que tengo alrededor del mundo. Donde estuve con Araceli Arámbula y otras tres chiquitas por ahí que... ¡Táis! No le encuentro la gracia, Javier. Perdóneme, Luisito. Tiene usted razón, soy un pelado. Y también maleducado. Sí, Luisito, no le voy a discutir absolutamente nada. ¿Por qué es usted tan pasado de lanza? Ya en buena onda, en serio. ¿Por qué? De ninguna manera. Eso no está en duda. Todo ha sido por el bien de Miki. ¿Y de usted? Solo de mi cartera. Nada más. Nada más. Pero es por su bien. Que llevara una carrera impecable. ¿Sí o no? Pues sí, gracias a mi papá aprendí la disciplina. Eso es importante. Aprendí a tratar a las mujeres. Gracias. Todo lo que gano se lo doy inmediatamente. Esa es la disciplina. Hay que cuidar la finanza. La finanza, sí. La finanza, que no es lo mismo que la tranza, ¿no? Oye, el que no tranza no avanza con la finanza. Javier está, no, no, todavía, apenas le alcanza para traernos y todavía se pone de grosero. Bueno, hay que destacar que el que iba a venir era Miki. O sea, usted como que dijo, bueno, pues yo también quería hasta cantar La Malagueña de Nueva Cuenta. Sí, claro. ¿Traes la guitarra, papá, para que nos aventemos una canción juntos? La tuve que empeñar antes de que pasara todo esto. Muy bien. Bueno, estás contento, Miki, como sea, ¿no? Con tu papá o sin tu papá. Y Hugo, ¿cómo está? ¿Hugo? Después de todas las mesas que le han zorrajado y las sillas que le ha roto tu padre la cabeza. Está muy bien. Fíjate que hemos descubierto que es de muy buena madera. No le pasa nada. Y todo lo que le rompen, pues, sigue perfectamente, ¿no? ¿O has tenido alguna demanda? Es que es como un derrón. Dímelo, padre. No, no, por supuesto que no. Lo tengo bien calladito con uno, ahora, de los de Benito Juárez, de los nuevos. ¿De los billetes de quinientos? Es correcto, Miki. Mira, tío, todavía ni los conocen. Es lo que te iba a preguntar. Ya lo está pasando. Si ya te habían llegado algunos, Miki. Y no te ha llegado nada. Nada. Algún día te vas a desprender de tu padre por completo. Yo creo que ahora sí que esto es como los matrimonios. Hasta que la muerte nos separe. Pero por eso, pues, ya se había muerto y ahora ya está de regreso otra vez. O sea, por eso te lo pregunto. Pues sí, pero... Que yo me estaba retorciendo en la tumba. Dije, coño, con todo lo que está haciendo mal, tengo que regresar a supervisar. ¿Y cuándo se va a ir usted de la vida de Luis Miguel? Nada más que termine todas sus deudas. Conmigo, claro. ¿Tiene deudas con usted? Sí, claro, claro. Oiga, y de sus problemas de salud, ¿cómo va, Luisito, de sus adicciones y este tipo de cosas? Ya la va superando. Eso me da mucho gusto. No, usted. ¿Todo a mí, sí? Usted, usted. No, no. No, yo llevo, bueno, un desayuno muy sano. Sí, sí. Bueno, ahí, un poco, como dicen aquí en México, chopeando. Chopeando, sí. Con un poco de whisky. Porque eso, eso activa. Y no lo tiene adormilado como usted. Vaya, muy bien. Y tú, y tú, Miki, tú estás bien. Del salud, de tus adicciones. Yo estoy bien de todo. Ahorita, justamente, pasamos una temporada en Los Ángeles. En la clínica, ¿cómo se llama esta clínica? Donde también estuvo José José. Está el equivalente a Fénix. Exactamente. Ya no recordamos el... Bueno, es que los caballeros no tenemos memoria. Entonces, ya no me acuerdo, pero ahí fue donde tomé un curso de cómo manejar mis emociones, mis adicciones al sexo y a muchas cosas. ¿Eras adicto al sexo? Eso no lo sabíamos. Sí, fíjate que sí. Tengo que confesarlo ahora en tu programa, querido Javier. Es otra exclusiva más. Es otra exclusiva más. Tantas mujeres, no creas que quedaron insatisfechas, quedaron muy bien atendidas. Y eso fue... Es que, de tal palo, pues... De tal palo... No, de tal palo, uno se vuelve adicto. Ah, se... Pensé que iba a hablar del legado que le había dado a Miki, usted, que también era bueno. Ah, no, claro. Buen carañón, buen carañón. Hombre, ¿qué tal aprendiste, coño? Bueno, sí, me quitó varias. Me hizo verlo. Para aprender. Javier. Qué sano para ti, ¿no? Por eso estás tan bien. Sí. Sí. Eso sí, pura hembrita, ¿verdad? Este... Luisito Rey. No, no, pero ¿de qué me está hablando? No, bueno. Este Javier se me hace que... No, bueno, no, no, es que luego también se dijo que usted ya había llegado a cierto momento en el cuarto. No, por supuesto que no. Estaba ya cansado, quería probar cosas nuevas. No, no, a mí no me gusta la víbora con paperas. Eso que quede claro y lo digo aquí, aquí en vivo con Javier Poza. Lo digo aquí, no me gusta la víbora con paperas. Muy bien, señor, este... Después de esta fuerte... El pie de bola no me gusta. ¿Cómo dice? Yo creo que... Es que si no, en este horario se tiene que hablar así porque si no la gente se asusta. Yo creo que es momento de mandar a una pausa comercial después de estas fuertes declaraciones que ha dado y regresamos para seguir conversando con ustedes en esta exclusiva... Me encanta que hayas invitado aquí a Maxime Gutsay. ¿Cómo dice? Dijo, ella trabaja aquí, ¿eh? Y está cerca. No, no, está bien, pero bueno, digamos que... Tocalla de peinado. Se te está cayendo el pelo, Miki. Mira nada más. Con Miki, con Miki... No, a mí nunca se me va a caer el pelo, vas a ver, papá. Te lo digo yo que soy tu padre, que así empezó Javier Poza. Y tiene usted razón, soy sabio. De tanto estar haciendo... Sí, ¿por qué esta manía de...? Bueno, estoy abriendo la conversación exclusiva con Miki y con su padre que vino del más allá, que se ve que no está muy lejos, pero ni modo. Bienvenido, Luisito Rey, un placer tenerlo aquí, de verdad. Otra vez dándole la bienvenida, bueno, usted está drogado. Se me hace que también le chope ahí con el whisky en la mañana. Después de las fuertes declaraciones que hizo Luisito Rey antes de la pausa comercial, pues continuamos. Qué bueno que podemos salir todavía al aire. Sí, estamos al aire. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? ¿Ves cómo sí consume lo mismo? Coño. ¿A dónde has llegado, papá? ¿A dónde has pasado? Pues es que se antoja, hasta acá huele. Échale, échale tantita coca en la mañana. No, porque si no, soy imparable. Sí, de por sí, ¿no? Hombre. No, no estoy hablando del Viagra que consume, señor, estoy hablando de la bebida. Ah. Sí, estoy hablando de la bebida. No, no, es que dijo con coca, dije, bueno, hasta se me hizo agua a la nariz. Es que iba a decir con cola, pero ya no puede usted. No, ¿cómo no? Pues sí, está muerto ya. Le gusta la suma. Ah, no. Ok. Muy bien. ¿Qué nos estás preguntando? Le decía yo que, bueno, estamos al aire, por fortuna todavía. ¿Por qué la manía de tocarte el pelo, Mickey, de esta forma tan obsesiva, tan...? Mejor platícale la manía de tocarte el cabello, porque el pelo... Ese es algo que yo te enseñé. Pero bueno, aquí no son horas, no son horas, niños. Coño, Luisito. Pero mira, papá, si me dejas responderle, porque mi papá siempre me controla todas las respuestas. Sí. Pero si me dejas responderle, lo que pasa es que es muy complicado traer una pelota antiestrés todo el tiempo en la mano. Entonces, el cabello me sirve como esa terapia de desahogo. Sí. Y aparte, lo peino, le doy un buen look, que a las chicas les encanta. Les fascina. ¡Cabalice! Y a las señoras también que quieren saber de espectáculo. Claro que sí. Sí. Muy bien, este. Sí, 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 ya. Bueno, continuemos ya, coño. Ya suelte ese perrito, por favor. Oiga, ¿qué le parece, Luisito Rey, esta versión que hizo Oscar Jainada de usted en la serie de Luis Miguel? ¿Le pareció oportuna? ¿Le gusta el actor? Está un poco exagerado. ¿Le parece? Está un poquito pasado de rayita. Fuera de tono un poquito, ¿no? Un poco, sí. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le parece exagerado? Lo hacen ver como un villano y se ve que usted es una lindura. ¿Verdad que soy excelente persona? Hombre. Hombre, se ve que, hombre, siempre soy un bombón. Sí, me queda claro. Un poco quemado, pero sí un bombón, al fin y al cabo. Bueno, pero eso es de tanto que le gusta ir a Miki Acapulco, hombre. De alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo vas con este tema del, 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 te haces tus pruebas para evitar el, el, el cáncer de piel? O sea, ¿cómo? Fíjate, creo, Javier, que es un truco que siempre hemos empleado las personas que traemos un bronceado espectacular. Que de pronto, pues, nos sometemos a sesiones de cámara de bronceado en algunas ocasiones, pero también recorrimos un poco a la pintura vegetal, vegana, que nos aplicamos en la piel. Sí. Para poder emparejar el color y no someternos a largas horas de exposición ante el sol. Ajá. ¡Córicen! Y aparte, el sol con el sol se lleva bien. Qué padre, qué bonito, qué bonito. Ya ve, el diamante negro también, este, ¿qué, qué opina usted de, de Palazuelos? ¿Sabes qué? Me ha decepcionado mucho. Sí. ¿Sabes qué? Yo pensé que era mi amigo, que alguna vez me apreció. Sí. Y ahora veo que solamente me tiene envidia. Yo te lo dije, que no te juntara con ese. Y no te hice caso, papá, y creo que es lo único que me has aconsejado, que realmente vale la pena. Pero dígate que él hizo unas declaraciones muy fuertes de que mi avión solo llegaba a Guadalajara. Y eso me parece algo inaudito. Él dice que él viajaba en el avión del presidente, pero al final del día yo tengo mi propio avión y él no tiene nada. Que no es igual, ¿no? O sea, hay niveles. Hay niveles, y hay niveles muy fuertes. Él dice que se puede comprar un avión, que no le interesa. Sí. Yo pienso que las personas dicen que pueden y no lo hacen es porque no pueden. Me escupiste. Perdóname. ¿Y qué? No te lo quites, vale mucho. Trae suerte, ¿verdad? Trae suerte, el día de hoy. Trae suerte, trae suerte. Tienes que tonto soy. Se te van a enter todas las lagañas con eso. ¿De ese rapelo? No sé. No digo. Milagro tampoco hace la saliva. Bueno, ok. Es saliva, no sabía. Tiene usted razón. Oiga, ¿qué le parece a Diego Boneta? ¿Qué te pareció su interpretación? Yo creo que el muchacho, a ver si se mejora para la segunda. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, pero venga, venga, ya me estoy sintiendo mejor. Venga. Qué bueno, querido Javier, pero este muchacho Diego Boneta, fíjate que yo creo que en la segunda temporada lo puede mejorar. Ha hecho un buen esfuerzo, pero le falta, ¿no? Le falta. ¿Qué le falta? No sé, el porte, la estatura. Todo lo que tú tienes. Todo lo que yo tengo. Le falta igualar la cuenta de banco. También, que es importante, ¿no? No la de Miki, sino la mía. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Gracias. Gracias, esposa, gracias. Oigan, este, ya, bueno, me cuesta trabajo no seguir conversando con Miki y con Luisito Rey, porque de verdad yo los disfruto muchísimo, se los he dicho dentro y fuera de cámaras, lo fan que soy. Se lo está acabando el tiempo. Sí, por eso mismo. Este, lo fan que soy de ustedes dos, de verdad, en serio. Ojalá pueda yo hablar con Reinaldo un poquito y con Juan, con Juan Frese un poquito también. ¿Se podrá o no? Porque sé que. No, se lo vinieron. Bueno, entonces hablemos, hablemos de Reinaldo con Miki y hablemos de Juan con Luisito Rey, ¿no? ¿Qué opinas, papá? Tú que todo lo difíciles. Yo prefiero que sí, porque... Es difícil, es difícil. Sí, claro, eso, hombre. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que mejor hablamos ya. Que no te entendimos nada. Qué difícil es, Elise, el personal. Aplausos, por favor, para... Gracias. Para Reinaldo Rosano y para Juan Frese. Gracias, mamá, gracias, papá. Que la verdad de las cosas hicieron un esfuerzo extraordinario, lo tengo que decir, por llegar a esta hora caracterizados. Por fortuna hoy tienen grabación, pero les quiero decir que hacer esta caracterización toma mucho tiempo, ellos tuvieron que levantarse muy temprano. Yo lo aprecio muchísimo. En el coche venían maquillándose, ¿no? No, fíjate, eso sí, la verdad es una gran ventaja la que tengo, porque sí, el parecido con el verdadero papá de Luis Miguel. Es increíble. Es mucho. Entonces, únicamente es el bigote y la peluca, porque, digo, somos tocallos de peinado, tú y yo. Yo lo sé. Pero ya, y esa es la maravilla de Luisito Rey, que es únicamente esto. Ah, bueno. No, a ver, no, es que mira. Hay los pantalones. Que es cintura axilar. A la tetilla. Exactamente. El pantalón a la tetilla, ¿no? Jamás los usaría, pero bueno. Uy, lo obligo. Oye, ¿te sorprendiste cuando te viste caracterizado de Luisito Rey, Juan? Sí, la verdad. No esperabas tanto parecido. Fue idea de Claudio Herrera. Ajá. ¿Te acordás? Sí, claro. Que hacía a mí. Sí, sí, claro. Y ahora se ahugo el manager de Luis Miguel. Sí. Fue idea de él, desde el privilegio de mandar de que yo hiciera Luisito Rey, él me vio que físicamente éramos parecidos, ¿no? Entonces, lo hicimos por primera vez ahí y dije, no, pues está precioso. Es increíble. Y ya luego, bueno, viendo la serie y todo y cómo, este, ¿cómo se llama el actor? Oscar Jainada. Oscar Jainada, que hace un excelente villano, construyó un personaje maravilloso. Bueno, yo me basé, sobre todo, la voz. Pero también yo construí mi Luisito Rey a la parodia y de la comedia. Está increíble. ¿Y tú, mi Rey? Yo ya me parezco. Yo nací pareciendo. Yo nada más me ponen la peluca porque es el pelo más largo. Estás increíble, ¿eh? No, pues yo que te digo. ¿Quién te dijo que parodias a Luis Miguel? O sea. No, bueno, pues esto nace en el programa de hoy. Ajá. Ah, desde hoy, claro, tienes razón. Que Reinaldo, pues es muy carrilla. Casi no. Y me pone a imitar a todo mundo. Y yo no soy imitador, no sé imitar a nadie. Qué barba. Y así me ponía, me decía, ahora vas de Juan Gabriel, le digo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora vas de Vicente Fernández, y ahora vas de Luis Miguel. Y entonces ahí agarramos como cotorreo y se quedó el personaje. Pero pues yo sí, tú ves que no me parezco, pero nada, ¿no? Para mí estás idéntico. Bueno, sí. La verdad estás increíble porque has logrado también a través de ciertas características, o sea, ve también como a Mickey ahí, está muy chistoso. O sea, tu caracterización está increíble. Te reí. Te amo. No, pues gracias. Yo lo imito a través de echar relajo, ¿no? Como veníamos platicando, como a lo mejor hubieras imitado al profesor de matemáticas en la escuela. Aunque no te parezcan ni nada, pues echas relajo. Los dientes te ayudaron mucho, ¿no? Los dientes, mira. Sí. Están increíbles, están increíbles. Oigan, felicidades, de verdad. Yo espero que esto, no sé, se va a tener que convertir en una especie de show, yo creo, después, fuera de la parodia, ¿no? Es algo que tienen que llevar fuera de lo que está sucediendo en la televisión, o no sé, a lo mejor más en la televisión. ¿Tienen pensado? ¿Tienen pensado llevarlo, hacerle un show? ¿Hay la posibilidad? Lo platicamos justamente hace como cinco minutos, ¿no? Sí, exactamente. No, pues a lo mejor, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, claro. Estaría increíble. Y quizá hacer algo un poco más para Centro Nocturno. Más fuerte todavía. Sí, sí da, ¿no? Sí da, pero bastante. Oye, ¿a qué hora y cuándo los podemos ver? Los vemos los lunes. Lunes 11 de la noche, Caramelo. Después del noticiero de... De Denise Merger. De Denise Merger. Y también lo pueden ver en YouTube y en Facebook a la misma hora. Gracias, Juan. Ah, sí, en YouTube ahí, de archivo. Pueden ver cualquier programa. Gracias, Juan. Gracias, Rey, de verdad. Gracias. Gracias a ti.